Enseguida venimos con el tema calefactores, algunas recomendaciones, calefones y demás, eso vamos a estar en un ratito. Recién estuvimos hablando un poco de la cuestión constructiva de esta casa tan particular, ahora vamos a hablar de la parte revestimiento, precisamente con quien me va a hacer el frente de mi casa, gratis, o sea me dijo a mí, Roque Perna, ¿cómo andamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es una broma. No, no, sí, ya lo sabemos. Escucha, pero antes que nada, porque yo sé que hay varios tipos de materiales, ya Carina, la arquitecta y amiga, ya me dijo que tengo dos opciones, una que, bueno, pintura más o menos tradicional y el otro material que creo que es este, que me dura como 10 años, y voy por este, macho, ¿crees decir que cada dos años me voy a tener que estar pintando? No, sí, por supuesto, el material, la durabilidad que tiene en el tiempo es incomparable con la pintura, no tiene relación. ¿Tanto? Sí, sí, por supuesto, yo ya te había comentado en otra oportunidad que hay obras que he hecho en otra, hace unos cuantos años, más de 15 años y todavía están... Y si Carina me dijo que ella tiene uno que hace 10 años lo hizo, está impecable. Sí. Con la héroe lavadora le pasa el show. Sí, 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 a ella le hice un trabajo en su casa también. Bueno, ya está, ya estás contratado. Escuchá una cosa, ¿cómo trabajaste acá en esta casa tan singular ahí en Dos Lagunas? Sí, la verdad que es una casa muy particular. Pocas veces me ha tocado en este tipo de obras, de este tipo de construcción de steel framing. Ya vamos a mostrar en otra oportunidad una obra también de características similares en una empresa. Pero en este caso donde todos los revestimientos se hacen sobre, no sobre revoques tradicionales, sino sobre placas de fibrocemento, que son las terminaciones del exterior y, bueno, en este caso también pueden ser en interiores que son del tipo de yeso. ¿Los colores lo eligió el comitente? No, sí, los colores lo eligió el comitente, el diseño, el proyecto original era así, como se ve en la... Y eso, perdóname, ¿eso es piedra? Sí, sí, eso es piedra natural, sí, sí, está colocada en piedra natural. Y después también se hizo toda la parte de revestimiento en dos texturas y tres colores, como se ve ahí. ¿Dos texturas distintas? Sí, tiene dos texturas distintas, uno es un poco más mediano y otro un poco más grueso, sí. El rojo es bien grueso. Ahora, ¿esto es lo que se ve en revestimientos, este tipo de material, durable, digamos? En realidad, sí, porque por la característica que tenemos acá, el clima de Santa Fe es lo mejor, porque al ser un revestimiento plástico soporta muy bien la inclemencia del tiempo, la humedad, la lluvia. Y aparte es fácil de mantener, porque con una simple lavada con hidrolavadora o en el paso del tiempo se puede incluso repintar arriba con pinturas adecuadas para este tipo de revestimiento. Bueno, ahí es un laburo importante, digamos, que ha tomado un tiempo considerable, ¿no? Sí, no, no creas, ¿eh? No creas, es una casa de aproximadamente 500 metros cuadrados de revestimiento. Y eso, teniendo todo armado y teniendo todas las herramientas ahí, se ejecuta muy rápido. Y lo último que te pregunto, tengo una... Perdón que hable en primera persona, pero, ¿viste? Tengo una pared que tiene todo el ladrillo visto, que por ahí se manchan, ¿viste qué yo? ¿Este material se puede aplicar sobre algo así, por ejemplo? Y se podría aplicar algún tipo de... O sea, lajas viejas que están ahí, entre niños. Sí, lo que pasa es que el revestimiento copia todo lo que está por debajo. Ah. Entonces, no es recomendable hacerlo... ¿Es que se puede revocar o no? Se puede revocar el ladrillo, se puede revocar el... Y la piedra también se puede nivelar. Y las lajas le puedo revocar arriba. Se puede nivelar, sí, hay productos especiales que se... Discúlpenme, yo estoy armando el frente de mi casa, ustedes sepan comprender. ¿Se puede revocar? Se puede revocar. O sea, ¿hay gente que tenga casas así viejas, que tiene esas lajas que te quedan...? Sí, sí, yo estuve viendo las imágenes de tu casa y vi que es una obra que se puede... Que tiene materiales de distintas épocas. Sí. Distintas épocas. Pero no fue culpa mía, yo ya estaba así cuando yo llegué. Bueno, me gustó mucho. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Señores, me voy. Está Jorge Koglan ya listo para charlar con nosotros. Bueno, uno, viste, va informando a la gente y de paso, digamos, va haciendo lo propio, ¿no? Porque yo me voy asesorando en vivo, digamos. ¿Cómo andamos? Muy bien, creo. Qué pinta, che. Es cierto que la gente de Reconquista tiene un... Yo recién me entero, claro, yo voy esporádicamente, estoy siempre con mi familia allá, no salgo, ando ahí siempre... No sabía que tenían observatorio de Reconquista. Sí, ya hace más de tres años. Surgió todo de una noche, de las Noches Galileanas. Es un programa que tengo desde el año 2010. Está auspiciado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la provincia. Hemos recorrido toda la provincia de Santa Fe, ya hicimos más de 160 presentaciones con charlas, con los telescopios, en pueblos, ciudades, todo lo que te imagines de punta a punta de la provincia. Y en una de esas ocasiones, en Reconquista, hicimos una Noche Galileana. Y bueno, ¿y prendió la idea ahí? Y bueno, yo termino la charla, digo, ustedes tienen que formar un grupo de astronomía porque de pronto Noches Galileanas junta a los aficionados dispersos, que nadie sabe en el pueblo o en la ciudad, que eran aficionados. Entonces se juntaron tres o cuatro, propuse formar un centro de astronomía, y una vez que tengan formado el centro de astronomía, pueden empezar a hacer una carpeta con un proyecto de hacer un observatorio. En tres años. El CODE necesitó 30. En Reconquista, la municipalidad lo hizo en tres años. Y así somos los que somos de Reconquista, somos así, expeditivos. Le mando un saludo para toda la gente de Reconquista, que aparte nos miran. Se ve este programa de Reconquista, así que un saludo muy grande. No, está en esa zona donde era del ferrocarril antiguo, que hay un parque donde está la parte de cultura, digamos, de la municipalidad, un lugar hermoso, tiene un cielo hermosísimo. Todo Reconquista es hermoso, donde lo pongas es hermoso. Exactamente. Escuchemos una cosa, tengo poquito tiempo, pero cortito, contame cómo van las obras. Bien, bien. Estamos a full, ya se terminó con la, digamos, demolición de una gran parte del edificio, donde va a dar lugar justamente al domo geodésico, que fue diseñado por mi hija Priscila, del planetario, que va a ser todo metálico. Se empiezan ahora a hacer las columnas con la nueva terraza, se integran las terrazas. Además, va a ser todo un salón vidriado, acá estamos viendo la demolición, parecía una imagen de Siria, más o menos. Sí. Me daba ganas de llorar. Sí. Pero bueno, también vamos a ver. Pero no llegamos para fin de año. No creo, pero ahí está, así va a quedar. Sí, es una obra rápida, quizás para fin de año ya esté todo esto, faltará después las instalaciones adentro, que lleva otro periodo. Realmente va a quedar muy bonito. El domo grande que estamos viendo de forma esférica va a ser geodésico, o sea, va a ser un diseño único acá en Santa Fe, por lo menos en edificios, con esa escalera realmente muy linda, metálica también, en el patio central, va a estar todo cubierto de vidrios, una belleza. Qué lindo. Y el planetario para 60 personas, digital, de última generación, de los últimos, digamos, con unas imágenes que se proyectan, que son de una realidad, son virtuales, pero es una realidad como que uno está viajando por el universo. Qué lindo que va a ser poder contar con esto, ¿no? Aparte con la tradición turística también, porque hay mucha gente que viene a Santa Fe, pero mucha gente. No solo en lo educativo, científico, sino también como un pueblo de la tradición turístico. Y en toda la región, que para ir a un planetario tienen que ir a Rosario o Buenos Aires, los vamos a tener acá en Santa Fe. Felicitaciones a todos los que están trabajando atrás de este proyecto. Y a vos, gracias, como siempre. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por la visita, mucha suerte. Y te esperamos con imágenes un poquito más avanzadas, dentro de dos o tres meses. Sí, ya lo que mostramos recién no está más. Bueno, por eso. Cuando ya esté lo primero, creemos... En dos semanas no quedó. Esas fotos tienen dos semanas. Ya eso que mostramos no está más. Jorge. Así que, bueno, estamos esperando. Ahora empieza toda la parte, digamos, del armado para que dé lugar. Un árbol tiene que volar, lamentablemente. Pero es donde va a ir el domo del planetario. Nosotros queremos ir chusmeando cada tanto, así, a ver cómo va. Pero cómo va la obra. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gente, vamos a hacer la pausa. O sea, cuando volvamos hablamos de calefones y esto, de precauciones, consejitos muy importantes. Pausa, venimos enseguida. No se vayan, especialmente ahora, no se vayan. Pausa. 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 Pausa.